Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Asami y este vídeo es un vídeo muy especial porque lo hago en colaboración junto con Candy and Style Magazine que dejaré sus redes sociales y su canal de YouTube por alguna parte de la pantalla o si no abajo en la cajita de información así que con esto os quiero decir que no dudéis en visitar sus redes sociales porque os van a encantar ¿Qué hemos estado haciendo Candy and Style Magazine y yo? Pues hemos seleccionado una serie de productos que os voy a enseñar ahora mismo y que con el tiempo os voy a decir cuáles son los que más me han gustado y cuáles son los que menos me han gustado, así que si queréis ver de qué se trata, ¡quedad conmigo! Voy a empezar con productos de Lash, siempre tiene que haber productos de Lash en todos mis vídeos, lo sé, además porque sé que a vosotros también os gusta mucho son dos geles de ducha, el primero es el Bubbly que es el que estáis viendo en pantalla y la descripción dice un desayuno completo para tu piel, repleto de aceite de naranja dulce y zumo fresco de uva para que salgas de casa con los niveles de energía bien altos ¿Qué lleva? Pues lleva infusión de hoja de parra, lleva glicerina, lleva limonel, aceite de naranja dulce salvaje, aceite de lima, zumo fresco de uva, ácido láctico, extracto de carragenina, linalol y se da de forma natural en aceites esenciales Ya sabéis que en la cajita de descripción dejo cuáles son productos aptos para veganos y cuáles son solamente no testados en animales Este en concreto es apto para veganos El siguiente gel de ducha también de Lash es uno que le tenía muchísimas, muchísimas ganas Es el Don't Rain on My Parade y bueno, la descripción del gel de ducha es absolutamente poético porque dice No me digas que no viva, que solo me siente y no haga nada La vida es de caramelo y el sol una bola de mantequilla No te traigas las nubes para que llevan en mi desfile Que viene a ser de estas dos últimas líneas la traducción del título del gel de ducha Lleva hoja de violeta dulce, vainilla de comercio justo, laurel, arándano azul, absoluto de acacia, ácido láctico, absoluto de vainilla Aceite de sándalo, aceite de betiber, absoluto de hoja de violeta y aceite de lian lian entre otros ingredientes Este también es apto para veganos Vale, terminando con Lash voy a enseñaros los productos que tengo de Capondi Y voy a empezar con la paleta Shade and Light Como estáis viendo en la parte de atrás, que no lo muestro pero yo os lo digo Vienen 12 sombras y en la parte de atrás vienen todos los nombres Lo mejor de todo es que viene con un plastiquito donde os muestran todas las ideas Tanto en francés como en inglés para que vosotros recreéis vuestros looks Y tenéis el quad, las cuatro sombras naturales, el quad para crear un look cool Y el último es un quad de cuatro sombras para crear un look más cálido Y están súper bien, son todas mates y ya os contaré en la cajita de descripción o más adelante la formulación y demás En cuanto a los labiales líquidos tengo tres y son los que también estáis viendo en pantalla con los swatches El primero es el Santa Sangre, el rojo universal de toda la vida de Dios Que es un color rojo vibrante precioso El segundo es el Exorcist, que es un tono frambuesa muy espeso, cereza también Me sale el nombre de la fruta en inglés pero bueno, os hacéis una idea de qué color es por el swatch Y el último es el Witches, que es un color negro como mi alma Es que me encanta decir esa frase porque como es verdad pues no voy a negarlo Y es que tengo unas ganas de probarlo y claro no me puedo ir al trabajo con esto Así que voy a ver si tengo una ocasión súper especial para ponérmelo Y así para hacer más vampiro de lo que ya soy El siguiente producto de Kat Von D es el Tattoo Liner, el Trooper Y este es un envasado especial firmado por la propia Kat Von D Es súper bonito, ya por eso me encanta Lo he estado utilizado muchísimo en los looks que habéis visto en estas últimas semanas en Instagram Y ya os puedo decir, este sí que sí que es fantástico y maravilloso Pero no os voy a hacer más spoilers porque quiero grabar más vídeos diciéndoos cuáles han sido mis favoritos Porque habrá sorpresa y tenéis que quedar El siguiente producto es la base de maquillaje de nueva formulación en el tono 45 Light Warm de Kat Von D Y como veis el envase es súper precioso, tiene un protector como también estáis viendo Para que no entre ningún tipo de contaminación del aire ni nada Ni que se estropee el producto por dentro Ni sobre todo que se pueda derramar y que todo lo ensuciemos La base de maquillaje lo que dice es que una vez que te lo apliques tienes 24 horas de maquillaje puesto Ya veremos si es cierto o no El siguiente producto que os voy a enseñar es la máscara de Too Faced Better Than Sex Esta no es la waterproof, la waterproof es de color azul si mal no recuerdo Y como podéis ver también el espumillón es perfecto para separar todas las pestañas de los ojos Para dar volumen, es increíble Desde luego nunca la había probado, tenía muchísimas ganas de probarla El siguiente producto que os voy a enseñar es un cepillo de Zangle Teaser Que es súper famoso porque según el resto de blogueras que ya sabéis que es súper conocido Creo, si no lo conocéis ahora es el momento de conocerlo Si sufrís de enredos con vuestros cepillos habituales se supone que este es la solución ¿Qué hace este cepillo para que muchas de nosotras perdamos la cabeza y no el pelo? Es pues según la descripción es un cepillo revolucionario que hace tu peinado mucho más fácil de manipular Sus púas especiales tienen la capacidad de deshacer los enredos sin llegar a tirar de ellos Además reduce el riesgo de dañar la cutícula de tu pelo Porque con el tirón y con el exceso del uso de las planchas o cepillados inadecuados Pues hace que la composición de tu pelo se vea estropeado Y esto se supone que Zangle Teaser no lo hace Así que bueno yo ya lo he utilizado y puedo decir que no lloro cada vez que me cepillo Y no pierdo pelo y tengo miedo a quedarme calva con este no Con este no me pasa Así que ya os he hecho ya dos spoilers Espero que no se me escape ninguno más Ahí lo dejo Y los últimos productos que os voy a enseñar son los de NABLA Cosmetics Los swatches los voy a hacer en un vídeo más adelante Y ahora os voy a enseñar sombras, colorete y otras sombras en crema Que son los que hemos escogido conjunto tanto Cambian Style como yo Así que vamos con ello La paleta, lo que estáis viendo ahora mismo es la paleta que también venía con las sombras Que es de la última edición de Gold Dust de Navidad En esta paleta podéis guardar 12 sombras Que son las que he seleccionado para poder llenarla Y ahora os voy a decir los nombres de cada sombra La primera sombra es Desire La segunda sombra es Baltic La tercera sombra es Babylon La cuarta es Fahrenheit La siguiente es Selfish Continuamos con Madre Perla La siguiente es Glasswork La siguiente es Peach Velvet Y ya vamos con las cuatro últimas Que son Chattermark Moonrise Lilac Wonder Y por último Petra Y como me faltaba de mi propia colección un huequecito Para una sombra y rellenarlo Pues seleccioné la que es Entropy Ya os comentaré en otro vídeo Pues eso, cuáles son sus acabados Y cómo quedan en la mano Por si se os antoja alguna Pues que lo metáis en vuestro tiso de la compra La siguiente sombra es en crema Como bien os he dicho antes Y es Bakery Que es la que estáis viendo ahí Todavía no la he utilizado Como también la estáis viendo ahí Porque no tiene mi huella Y estoy deseando utilizarla Porque tiene muy muy buena pinta Es un tono topo muy bonito Y además como lo indica el nombre Dan ganas de comérselo No huele a nada Por si os interesa Y el último producto que os voy a enseñar También de Nabla Es uno que me iba poniendo ojitos Desde hace muchísimo tiempo Y es el colorete Satellite of Love Que es un tono precioso Que no sé si a vosotros también os va a poner ojitos Porque a mí sí Es un tono frío para invierno y otoño Y también primavera y verano Es que es un tono súper ponible En las cuatro estaciones Y es precioso Además viene con su espejito Para que te lo puedas repasar En cualquier momento del día Y estos han sido todos los productos Que tanto Candian Style Magazine Y el Jardín de Asami Hemos seleccionado para poder Enseñároslos Y acercaros un poquito más A estos productos Por si no los habíais visto En otros vlogs O en otros canales Y poder informaros Más adelante Sobre su consistencia Su duración Su textura Etcétera Y por fin Que esto no lo he mencionado Al principio del vídeo Porque lo he querido dejar al final Puedo decir que formo parte Del equipo de Candian Style Magazine Que llevamos meses Intentando concretar ya Toda la parafernalia Y podréis ver más trabajos suyos Y míos Más adelante Así que no olvidéis Darle a like Suscribiros Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Ciao!